Aquí venimos sus compas del mismo nivel grabando bajo las cámaras de mi compa Waldi y puro DNG Records Un saludazo al compa Moreno y esto dice más o menos de fin El morro es bueno pa' hablar, él nunca se ha de trabar Su padre Poncho siempre a su lado estará También junto a su carnal apoyo brinda de mar Encerrada no verán en los doscientos pasear Darte en la placa de atrás, rápidamente verán Sobresalí y así sobresaldré Que no creyó en mí, ni sabiendo mentir Lo que yo construí ha sido con todo Yo les cuento aquí, son relatos no ficción En el restaurante me la paso tranquilo En un buen antro con todos mis conocidos Mi compa niño es el que siempre está conmigo Y brindando Periño yo quiero abrirlo Y este se va para encelada para el compa Daniel Con mucho cariño Y seguimos siendo los mismos Y con mi pluma de guay En un ambiente que no quiero aterrizar En la playa para pasear En las motos para arrancar Las morras para disfrutar Amigos para tutorial Y no me despreocupar Maltas y bajas y así sobresalí y así sobresaldré Por el que estoy aquí Ustedes saben bien Me gusta vestir Y siempre de lo mejor Les voy a mentir Es cierto que la vida no ha sido fácil Mas sin embargo yo le atoro a una desgracia Soy muy contento, muy calmado y relajado Y sin embargo yo a nadie le he reclamado Me despido Ahí nos estamos mirando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!